Aquí por la mayoría, todos, todos hablan, todos hablan juntos, todos, aquí no es, no se siente como otra compañía, es que hay bastante competición para, como para subir para arriba, aquí todos se siente bien trabajando todos juntos, no hay discriminación ni nada así. Lo que me gusta más aquí es que, de que lo que aprendí fue más en la shop, aprendí cómo tomar paso por paso y el formen aquí de la shop, se tomó su tiempo para, como se dice, se tomó su tiempo enseñarme paso por paso, cómo se quiebra la lámina, cómo figurar los ángulos y todo lo que es aquí en la shop. Él sí me ayudó más, más aprender cada paso, cómo se figuran todas las máquinas, qué son las diferencias y sí, ahí es donde se, él sí tomó más tiempo en enseñarme bien, cómo se hacen las cosas bien, aquí en la shop. Aquí cuando llegaba, yo empecé en el field, cuando estaba en el field, aquí esta compañía, el roofing, bueno en general es, es muy duro para que gente te enseñe porque el miedo de que le vas a quitar el trabajo. Pero aquí, cuando entré a la shop, el chui se me, se me dio paso por paso en todo lo que es los aspectos de quebrar la lámina, saber los ángulos, mucha paciencia tomó él para enseñarme cómo se, cómo se figura todos los pasos, cómo es una mejor manera de quebrar toda la lámina, y cómo manejar el tiempo, que quiera su lámina bien. Lo que es Progressive Roofing, aquí siempre tienen, siempre tienen lo que es, todos los yoyos, lazos y todo lo que uno ocupe, pero cuando viene como otras compañías, han visto que no siempre los dan lo que ocupamos, como que quieren compromisar, quieren prometer que nos van a agarrar ciertas cosas, pero no nos agarran. Y aquí siempre tienen todo listo ya, siempre lo que ocupemos, siempre está una llamada, y ya está para el próximo día o ese mismo día. Aquí nunca hemos tenido problemas que nos falten yoyos, ni lazos, ni cascos, siempre tienen todo aquí listo para irnos, tal vez salgo en el techo, y así siempre ha sido. Aquí nunca ha habido problemas que nos falte algo para nosotros estar salvo arriba de un techo. Aquí en esta compañía, como le diré, está más, le da más oportunidad a uno que es hispano, como para subir la escalera, subir a Foreman, pasar Foreman, la pagas mucho más mejor. Otras compañías sí pagan más o menos igual, pero aquí parece que, aquí sí le da uno a la oportunidad para subir más, subir la escalera, pagar más. Si uno ocupa más tiempo, más horas en el trabajo, siempre hay esa opción. Otras compañías sí nos dicen, ah, si tienes mucha gente, tienes 15, 20 gente, usen toda la gente para subir material, para hacer esto o lo otro. Y aquí no. Aquí sí ocupa uno una SkyTrack, lo que es el Boom Lift, o si quieren, si requieren yoyos, harnesses, lo que sea, guantes, lentes. Aquí siempre no le dicen que no. Aquí siempre hay lo que ocupa uno. Aquí no es como otras compañías que se siente que uno tiene que pasar por 20 personas, ¿no? Para hablar con un jefe. Aquí siempre están los Foreman, lo que es el Project Manager o el encargado del Branch. Aquí siempre se puede hablar con ellos, siempre están aquí disponibles para que uno pueda hablar sus problemas con ellos, si es que tiene. Pero aquí no ha habido problemas de nada con uno. Aquí se siente que si tratan uno más igual que otras compañías. Y no es tanta la fuerza que tiene que ser uno para subir la escalera igualmente. All right, that's it man. All right.